¡Suscríbete! ¡Sigue amiguitos y haced caso a K-Tectif! Recordad que es capaz de entrar en cualquier sitio, de hecho ese es su poder. Así que si no os suscribéis, irá a vuestra casa y amigos, ¿cómo sabemos si es un héroe o es un villano? Porque ya sabéis que llega a las gafas de Secret Spice. Puede ser una cosa, puede ser la otra. ¡Ojo! Conviene no fiarse de él, amiguitos. Ya sabéis que el hecho de que en un principio dibujemos a lápiz todos los dibujos es tan sencillo como el hecho de que en caso de equivocación podemos rectificar fácilmente con cualquier borrador, podemos volver a empezar. Y siempre recomiendo que hagáis una forma básica del dibujo, muy básica. En este caso tiene forma de llave, entonces yo lo que he dibujado, fijaos que es la punta de la llave y luego la cabeza es el mango de la llave. Es un cuadrado y un rectángulo alargado, digamoslo así, y a partir de ahí empiezan a hablar de esos detalles que le dan personalidad al personaje. Por ejemplo, las gafas, por ejemplo, las patas, las manos, luego la capa, pequeños detalles que al final conllevan lo que es toda la personalidad de este personaje. ¿De acuerdo? Lo hacemos siempre, claro, con la intención de que se parezca absolutamente en todo al personaje original que nos muestra Magic Box en cualquiera de sus libros, o sencillamente consultando la figura que tenemos de goma y la cuestión es que al final nos lo pasemos bien haciendo lo que más nos gusta que es dibujar y que además es otra forma de participar en el juego de Super Thins, que habitualmente, bueno, nos dedicamos a saltar con ellos, a jugar, a chocar los bots, o los super bots, o jugar en las guaridas, etc. Bueno, pues dibujarlo es otra manera más de jugar con ellos porque de alguna manera estamos personalizando ese personaje, le estamos dando una parte de nuestra personalidad, de nuestra impronta, ¿de acuerdo? Para mí esto es muy importante, la verdad, el coger un personaje y dibujarlo porque me gusta y lo voy a dibujar y lo voy a dejar más bonito que el diseño original, o lo voy a hacer lo más parecido posible. A mí esto me parece realmente muy interesante. Y ya veis amiguitos que estamos a punto de terminar el lápiz, hemos conseguido el objetivo, lo más importante es que el lápiz sea como mínimo convincente, y a partir de aquí ya sabéis que lo intentamos, luego lo coloreamos, optimizamos todo el resultado del lápiz y al final tenemos que plasmarlo lo más fiel, en mi caso, pretendo hacerlo lo más fiel posible a los resultados que conocemos de todas las fuentes, sea el de los vídeos, sea de las revistas, sea los muñecos de goma que tenemos de los Super Thins. ¡Vamos allá, amiguitos! ¡Vamos allá! 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 Bueno amigos, pues aquí tenemos a K-Textive. Este Super Team, en forma de llave, que es capaz de abrir cualquier cosa. cosa incluso la puerta de vuestra casa amiguito espero que os haya gustado si es así por favor dadle al me gusta no se os olvide suscribiros muy importante y nos veremos en el próximo vídeo amigos adiós